Amigo Diego Villasanti, para hablar un poquito lo referido a lo que es el básquet, pero mientras tanto estamos con anteojos porque estamos queriendo conseguir una publicidad, una óptica. ¿Buenos anteojos? ¿Una marca Rasti y otra marca de divito? No sé qué marca es, pero sí, también la compré en una óptica. Y bueno, vamos a ver si la óptica se prende. Nosotros nos ponemos en el próximo programa, lo hacemos con anteojos y decimos la marca y... Bueno, yo ya dije la marca, pero ¿de qué óptica lo compramos? A ver si qué óptica se prende, ¿no, Diego? Exactamente, más vale. Además, hoy es viernes, el cuerpo está relajado. Y entonces tenemos que tirar la onda, ¿no? Y estamos festejando el Día del Periodista, Mario. Obvio, obvio. Y estamos brindando con un vasito acá, así que estamos todos de primera. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, Mario. Gracias a Dios. Todo bien. Ya finalizando la jornada laboral hoy por ser viernes. Entonces, por fin este fin de semana no va a haber actividad, va a haber un descanso para los profis, para los clubes con respecto al vasque, digamos. Lleito, hubo evento hace unos días. No sacamos los anteojos porque después vamos a ver si alguna óptica se prende en esta movida, ¿no? Bueno, hubo un gran evento en el microestadio. Se cerró la parte iniciativa de lo que es el vasque, la apertura. Y bueno, contamos un poquito cómo les fue a Sinergia, cómo estuvieron trabajando. Contá un poquito. Bueno, mira, se estuvo jugando el domingo, el sábado pasado, en lo que es las finales de la categoría U19, ¿sí? Donde se jugó una semifinal y una final. La primera semifinal jugó el Club Libertad con Tatucitos, donde ganó Libertad. La segunda semifinal nos tocó a nosotros con el Club L de Tres Giletas, donde pudimos ganar nosotros y nos enfrentamos en una final a... Llego un invitado más. Acerca de tu sitio bien al lado del profe, pegadito, porque vamos a ir cambiando la cámara. Esto es en vivo, le tenemos que decir a la gente que es en vivo y entonces por ahí giramos la cámara un poquito, estamos ahí, que se acerque más y ahí sale, Arielito, creo que ahí está saliendo, ahí sale perfecto. Si es que estamos mejorando en la cámara también, trabajamos con dos cámaras, hay que seguir invirtiendo, Arielito, ¿no? Hay que seguir invirtiendo en esto. Antes trabajábamos con una sola cámara, ahora Facebook ya no nos permite, trabajamos con dos, porque después para subir en YouTube y en Instagram es otra cosa, así que todos los días hay que invertir. Diego, me estaba... Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Un alumno, Diego? Sí, U19. U19. ¿Nombre y apellido? Marco de los Santos. ¿Marco de los Santos? ¿Marco de los Santos? ¿Conocido? Conocido. ¿Hace todos los deportes de los Santos? De los Santos me suena. ¿Motoquero, ojo de alpada, el albazque, multifunciones? ¿Corrió en moto, no Marco? Sí, antes sí. ¿Y ahora? Y ahora estamos con ganas de volver, pero está complicada la situación. ¿Está complicada? Sí, sí. ¿Quién te preparaba esta moto? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Huevito? Sí. Un gran amigo. ¿Tu hermano compite también, no? A ver, mi hermano sí, mi hermano está corriendo. Un gran amigo, desde que yo vine a Castelli, si es que siempre charlábamos, hablamos de eventos, hablamos de boliche, hablamos de todo con él, si es que un gran amigo de Huevito de los Santos. Siempre hablamos de cocodrilo de Buenos Aires, porque él siempre me pregunta, porque fui un habitué en su momento cuando vivía en Buenos Aires, ahora ya no, ¿viste? Pero, ah, sí, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿1978? La fecha de mi vieja. ¿La fecha de tu vieja? Y la fecha también, mía, por eso me sonó, porque te vi ahí en 1978 y dije, ¿en 1978? ¿En la... en la... No, en la... No, en la... No, en la... 46 años. Mira, vos siempre le vi, nunca le pregunté, ¿viste? Muy observador, ¿viste? ¿Te das cuenta o no? Veo todo. Marquito, bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Gracias. Diego, me estaba comentando, ¿cerraron el año... no el año, cerraron la apertura de la categoría U-19? Sí. Se cerró, digamos, lo que fue la primer liga local en la historia que se hace de Vázquez acá en Castelli. Fue un... la verdad que un evento y una movida que pudimos realizar los clubes, junto con la secretaria... con el apoyo de la Secretaría del Deporte y del Municipio para poder realizar la primer liga en toda la historia de Castelli, de lo que es Vázquez, donde en realidad también fue una prueba piloto para... para ver cómo estamos parados y para ver si podíamos tener gente capacitada para poder realizar la competencia. Fíjate vos, Mario, que en muchas localidades, sin ir más lejos, ni en la Asociativo de Zaspeña, no pudo arrancar por un montón de problemas y nosotros acá pudimos arrancar una liga local. Fue una prueba piloto y la verdad que superó las expectativas con respecto al apoyo de la comunidad, del público, a la conducta de los jugadores, a la calidad de los árbitros, a la gente que llevaba la mesa de juego. Fíjate, Mario, que hoy por hoy Castelli tiene gente capacitada para llevar planilla, que en el básquet tiene que hacer un curso para poder tener que aprender muchas cosas, para poder llevar la planilla. Tenemos gente capacitada para llevar los dispositivos electrónicos de 24 segundos, el tablero electrónico con los puntos y el cronómetro. Tenemos tres árbitros acá que están haciendo la capacitación y la verdad que lo están haciendo muy bien. Dos de ellos, una es profe de educación física y el otro es estudiante y el otro es docente también, que es jugador de básquet. También tenemos tres o cuatro chicos que arbitraron algunos partidos y están sumando experiencia. O sea que Castelli está avanzando mucho en lo que es, digamos, para tener una competencia y una liga más grande y ser también cabecera y poder organizar nuestra propia asociación acá y que se metan más clubes. O sea, Castelli se está preparando para ser una ciudad competitiva, para hacerle, quien dice, acercarse a Zaspeña. Porque creo que con la cantidad de habitantes que tiene Castelli, con la cantidad deportista que tiene Castelli y la cantidad de deporte que figura Castelli, estamos muy cerca de, no sé si cerca, pero estamos para llegar a Zaspeña. Zaspeña tiene infraestructura que nosotros no lo tenemos, pero de a poco se va teniendo. Creo que se va consiguiendo un montón de cosas y los chicos se están preparando. Porque, vos decís, se están preparando árbitros, se están preparando árbitros en volei, que dentro de poco viene un curso de volei, se están preparando en básquet, se están preparando en handball. O sea que en toda la disciplina y está bueno, está bueno, va creciendo. Porque Castelli es una ciudad muy joven y crece a paso agigantado. Yo siempre digo que Castelli es una localidad que creció, una de las localidades que más creció en la Argentina. No solo en el Chaco, sino en la Argentina. Está bueno eso, ¿no? Porque, Marco, ¿no? Marco, vos viajabas con las motos también y sabés que Castelli siempre es una buena representación. Antes teníamos el mejor circuito de la zona. Lamentablemente se perdió un poquito, pero en su momento me acuerdo que cuando venía Ángeles Papinato, venían los chicos Carrizo, Iván Carrizo, venía lo de Santa Fe. Leribar, ¿no? Sí, venía lo de Santa Fe, lo de Córdoba. ¿Cómo es que se llamaba? No me acuerdo en este momento. No me sale. En este momento venían de Córdoba, de Santa Fe. Y ellos siempre decían que todos querían venir acá. En un momento había como cinco o seis corredores del cana acá en Castelli. ¿Te acordás? De Dotti también, ¿no? Bertolotti, venía este chico que venía acá con Dotti Rivero de Santa Fe. Un montón de gente que venían y es impresionante la calidad de deportista que venía de Castelli. Es impresionante. En todas las disciplinas. En todas las disciplinas. Acá estamos leyendo un poquito, están opinando la gente. A ver, ¿qué dice? Felicitaciones a los chicos por difundir lo que hacen. Acá hay otro. Gabriela Mosevich, ¿puede ser? Noelí. 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 Muchas felicitaciones, Sinergia Vázquez, por promover el deporte, sobre todo el básquet. Julián Villasanti. Mi papá. El básquet tiene un futuro en Castelli. Qué grande tu viejo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? A mí siempre se me va a cortar cuando hablo de los viejos porque los que vivimos lejos de nuestros viejos, nos cuesta todo. Yo hace 22 años salí de mi casa y mucho más, más de 22 porque salía a los 13 años. Y siempre se extraña a papá. Y papá viene cada tanto, pero te das cuenta, ¿no? No, 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 no. Es que no es lo mismo. Yo le digo a la gente que lo tiene en cerca, abrazalo, decilo, papá, te quiero, porque lo que le tenemos lejos no podemos todos los días. O verlo. O verlo. Por mensaje lo decimos. No es lo mismo la charla que tenerlo todos los días y lo mismo que pasa con los dos, con mi mamá y mi papá. Y ahora que se acerca el Día del Padre, ellos hacen un esfuerzo y vienen seguido. Estuvieron por acá. Mi viejo vino la semana pasada. Estuvo, fue también al entrenamiento de los chicos. Habló con ellos. Te puede contar, Marco. Fue y habló. Y la verdad que nos apoya. Sí, él es profe de Educación Física ya jubilado. Un saludo al colega. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana tengo un audio que me mandó mi papá diciéndome, hijo, ¿cómo estás? Feliz día. Fíjate, tempranito, no sé qué hora, creo que a las seis y media de la mañana me estuvo mandando un mensaje. Imagínate, el viejo nunca se olvida de nada. No, nunca se olvida. ¿Entendés? Y seguro que está mirando el programa porque él lo ve a través de las redes sociales. Estaría bueno que acondicione la cancha del pulmón verde y que acomoden los aros y una buena pintada, dice Mariana Marín. La gente está opinando, nosotros leemos todo lo que opina la gente. Dice, tu viejo nunca deje de apoyarlos. Qué grande, profe. Un fuerte abrazo, colega. Emi Fran, aguante el básquet. Gabriela Noemi, muy lindo profe Diego. ¿Viste? Qué grande, están todos comentando. De corriente, mi hermana. Qué grande. Altamente pedagógico en el niño esta disciplina. Tu viejo. Aguante Diego, el femenino necesita acondicionamiento en la cancha del pulmón verde, ya que no encontramos entrenando ahí, dice. La gente también ahí comentando. Profe, trato de... Para rato. Para rato, dice. Profe, para rato. Quién le enseñó el básquet, dice tu papá, ¿viste? Te das cuenta. Está bueno, está buena esta conversación así. Está buenísimo. El amigo Michela, ¿trajiste regalos, Michela? Qué grande, mi amigo Michela. ¿Eh? Para hacer... Qué grande. Llega, ¿eh? ¿Cómo andás, Michela? ¿Todo bien? Mi amigo Michela, ¿cuánto tiempo? Michela, ahí tiene Arielito algo para convidarte. Si vos venís para acá, tiene algo, mira. ¿Puede ser o no? ¿Puede ser? Busque otro para mí mismo, no hay problema, ¿eh, Arielito? Que si se queda, buscamos otro, no hay problema. ¿Eh? ¿Quiere ir a buscar? Busque otro mientras yo hablo con Dirito acá. Hasta el martes me dejaron. ¿Sí? No hay problema, no hay problema. Qué grande el amigo Michela. Hay un fuerte abrazo para él, ¿eh? Como siempre. Muchísimas gracias. Ahí trajo un presente, Michela. Qué grande. Dale, Michela. Muchas gracias. Ahí el amigo Michela nos trajo un presente para Pasión Deportiva. Qué grande. Si es que le agradecemos a Michela, ahí ya lo vamos a estar agradeciendo. Feliz día, amigo. Dice, a disfrutar de este hermoso día. Un abrazo, chin, chin. Dice el amigo Tripita, el que grande, el amigo Tripa, ¿eh? La gente saludando ese día al periodista. Marquito, contame un poco. A mí me gusta que los chicos me cuenten del básquet. ¿Cómo te integraste en el básquet? ¿Te gusta? ¿Cuál es la razón? Contame un poco. Y empezamos cuando estábamos entrenando ahí en Alemania. ¿Hace cuánto, Diego? Y ya fue en el 2016. ¿Puedo empezar en el 2016? Ah, bueno. En ese año pero yo arrancamos porque jugaba el fútbol primero, pero... Sí, 8, 7 años. Lo estamos en mi barrio, empezaron ahí a entrenar, viste, igual. Me dijeron que iba a jugar y una vez fui a jugar y después me gustó, me gustó y seguí yendo nomás. Y antes iba así. No faltaba nunca. Todo el tiempo sí me quedé, pero volvimos, empezamos a jugar de vuelta. Sí, empezaste en categoría pre-mini, 9, 10 años por ahí tenías vos. Por ahí. ¿Y ahora cuánto año? 17. 17. O sea que tienes como 8 años. 8 años ya de básquet. Y ahí Diego te tiene picando a veces y ahí lo llevás y todo bien. Sí. Qué grande. Qué grande. Está crecido, yo lo conocía así, chiquito. Ahora que... Oye, cuando entró a mí le conocí, ¿cómo crees el chico? Es un metro ochenta y... A ver, parate Marcos, sí, un metro ochenta y largo tiene. ¿Eh? Un metro ochenta y ocho fácil, eh. Mira qué grande. No te dedicaste al rugby, no te fuiste con tu tía Miriam ahí, eh. Que ella ama el rugby que está todo el tiempo. Sí, me decía que vaya, pero... Entrené una vez, sí, pero como que no me llamó tanto la atención. Ajá. No me gustó tanto como para dedicarme, dedicar el tiempo. Claro. Pero sí, está bueno. ¿Te gustó más el básquet? Sí. Las motos me gustan más dentro de todo, pero... No se puede nomás. No se puede, ¿no? Bueno, pero uno tiene que buscar alternativas, ¿no? Sí, obvio. A mí me encanta el tenis, por ejemplo, y juego al pádel porque no hay tenis. Y me encantaría jugar tenis todos los días. Claro, uno va buscando lo que puede alternativas. Uno va buscando lo que puede, ¿viste? Y ahora te dedicaste al básquet y te gusta, y lo está haciendo bien. En la U19. Ajá, ahí estamos. ¿Cómo anduvieron este año? Sí, entre todo bien, con todas las dificultades que tenemos, bien. Pero hay más para dar. Eso sí. Sí, sí. La dificultad, los lugares de entrenamiento, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. También hay que entrenar. Hay que dedicarle si uno quiere llegar los objetivos y que... Y los chicos por ahí nos faltan un poco, ¿no? Y sí, faltan algunos que nos faltamos todos, pero ahora estamos bastante bien, che. No estamos... ¿Unidos? Sí, estamos bien unidos. Está bueno. Los chicos siempre dicen la posta, Diego. Si uno quiere, hay que dedicarle tiempo. Y está bueno eso. Diego, ¿y van acomodando los lugares de entrenamiento? ¿Cómo lo van llevando? Por ahora estamos los lunes, entrenando la siesta. Conseguimos que nos presten el microestadio. Agradecemos ahí a Sheffer, a la Secretaría de Deporte, por brindarnos un día más. Estamos los viernes, desde las 3 hasta las 18 horas. Los lunes, perdón. Los lunes. Luego los martes, estamos desde las 18.30 a las 22 horas, también en el microestadio. Donde no solamente ocupamos nosotros los martes, siempre les invitamos a los otros clubes que vayan a entrenar con nosotros. Para poder aprovechar el espacio, digamos, como al Club Libertad y al Club Tatucito. Siempre les estamos invitando que vayan y a veces van, juegan con nosotros los martes también. O hacemos un entrenamiento en conjunto. Y después, jueves y viernes, entrenamos en el Pulmón Verde. De 20 a 21 a 30, 21 a 45, tanto el masculino como el femenino. Conseguimos ahora que el Pulmón Verde, el Secretario de Obras Públicas, Lucas Rach, nos ilumine. Nos ilumine el Pulmón Verde, o sea que ahora contamos con una buena iluminación. Y sí, es lo que por ahí siempre me dicen los chicos, que estaría bueno. El playón está bastante lindo. Que eso se pueda pintar, porque no solamente estamos ocupando nosotros ahí. También hay un profe, no recuerdo el nombre, que tiene horas del CEF, que enseña mini básquet. También hay otros chicos que van y hacen fútbol 5. Y también, ¿cómo? Futsal. Sí, tipo futsal. Y también hay otro profe, otro grupo de chicos que también juegan el básquet, que son de primera. Que son como 10, 12 chicos que por ahí entrenan con nosotros y van para hacer partidos con nosotros. Que son chicos que empezaron a jugar de grande y que les gusta el básquet también. O sea, el Pulmón Verde está empezando a tener mucha vida en lo que es el deporte, digamos. Y es un hermoso espacio. Y no es mucho lo que falta para terminar a condicionar. Nosotros ahora también le pusimos red, arreglamos algunos pequeños detalles. Conseguimos, como te dije, que el Secretario de Obras Públicas nos ilumine los playones. Y lo único que estaría faltando es, para que se puedan ocupar los dos playones, tablas, los tablones para el tablero que están rotos. Y pintar uno de los dos playones, al menos con pintura de alto tránsito, cosa que no te coma tanta la zapatilla. Y creemos nosotros que no es mucho. Y es un espacio que se va a ocupar y se ocupa por mucho, totalmente público. Y ustedes, sí, sí. Lo pueden ir haciendo por ahí, a partir del club por ahí, haciendo algunos beneficios. Lo pueden hacer, ¿no? Si la autorizan también. Claro, sí. Por ahí nosotros, ahora como no tenemos un club fijo, no tenemos, y por ahí no podemos tener mini básquet todavía. Porque viste que un día estábamos en el micro, otro día en el pulmón y así nos íbamos acomodando. Nos arrancamos con las categorías más chiquitos todavía. La idea de ver si podemos arrancar en agosto. El tema es que también ahí tenés que, como no es un lugar, es un lugar público, vos tenés que ir, ver los horarios. Si hay gente ya jugando, haciéndote, porque también las distintas escuelas van a hacer educación física ahí. También a veces están los abuelitos de Newcom. O sea, tenés que congeniar mucho el tema de los horarios para poder dar ahí con otras categorías. Y por ahí nosotros más hacemos los beneficios para los viajes, para pagar los árbitros, para comprar pelota. O sea, por eso es que pedimos ayuda a la gente del municipio. Porque no es mucho, Mario, es con dos baldes de 20 litros, vos pintás un playón. Y también es poner un par de maderita y después que también, si se puede conseguir la pintura blanca, y nosotros nos hacemos cargo de pintar las líneas que faltan de triple, de mitad de cancha. Está bueno. Colaborando entre todos se puede hacer muchas cosas. Acá tenemos Vivian Gutiérrez. Dice, felicidades a los jóvenes que llevan adelante este hermoso deporte. Tengo el placer de compartir con ellos. Es un hermoso equipo humano junto al técnico. Es un genio, dice. Vivian Gutiérrez, que están. Un gran saludo al amigo Lucho Torre. Que también feliz día para él, que nos está mandando mensajitos. El amigo Lucho que está, creo que hoy en la norte. También, sin que un gran saludo al amigo Lucho Torre. Saludo a Lucho, que también siempre nos está llamando para preguntarnos con respecto. Ah, terminamos hablando más de fútbol, pero siempre estamos de River Boca. Pero siempre me llama y nos salimos al aire también en la radio norte por el tema del basque y de la liga. Vamos a seguir saludando a la gente. A mi sobrino, a Gustavito Pérez, que está en Buenos Aires. Mirá, desde Buenos Aires mi sobrinito. Me está mandando un gran saludo. Si es que me dice, mandá saludos, tío. Y dice, está en Buenos Aires. Te mando un gran abrazo que nos está viendo a través de las redes sociales. Desde Buenos Aires mi sobrino. Gustavito, te amo, hijo. Te mando un fuerte abrazo. A mi sobrinito, Gustavo, que se crió conmigo referentemente. Las veces que me iba, por ahí se ponía triste cuando su tío viajaba. Un gran saludo a mi amigo José, también del municipio, de la mesa de entrada, que nos está mandando saludos. A toda la gente. A mi amiga Ica, de San Miguel Corriente, que me está mandando saludos ahí. Un gran cariño para todos. Y bueno, a toda la gente que nos está saludando en las redes sociales. Acá tenemos más saludos y saludos nomás. Mensajes. Mensajes nomás. Si es que a toda la gente. Acá también dice Lisa. A ver. Julián Villasanti. Lisa, aguante sinergia. Dice acá. Grande Marquito, dice. Lisa. Lisa RZ. No sé quién será. Grande Marquito. Tan chiquito. Cuando empezó, era el primero en llegar en la cancha. Y el último en irse. Mirá. Le tenían que correr. La mamá lo mandaba a buscar a las 11 de la noche. Mirá, ahí te está mandando. Lisa, dice. No sé quién es Lisa. Jugadora también es. Diferencia de criterio, pero la misma pasión, dice tu viejo. Qué grande. Le mando un gran saludo. Si es que la gente que están mandando saludos. Déjame mandarle saludos a mi hermana Gabriela Villasanti, que está en Paso de los Libres. A mi sobrinita Martina, que ojalá que las pueda ver ahora, si vienen para el Día del Padre, nos podamos juntar, porque la verdad que lo extrañamos un montón. Están lejos, están lejos, están lejos, están como a 400 kilómetros, 500 de capital y por ahí no nos vemos mucho durante el año. Así que, y se los extrañó un montón. Así que ella siempre nos sigue, nos apoya también, jugadora de básquet. Mirá, mi otra hermana que también está en las palmas. Toda la familia de los Juegos. Todos jugamos en básquet. Todos. Marquito, era el primero en llegar y último ir. Te gustaba mucho, o sea, te prendía a full. Cuando agarró una cosa, te gusta darle, dale, dale a full. Le ponés la garra. Si, más vale. Y ahí, lo que a todos nos gusta, si lo vas a dedicar y lo vas a sacrificar. Ajá. Si, me gustaba mucho en ese tiempo. Pasaba cantidad de horas y me cancha. Ajá. ¿Y ahora un poco menos? Si, un poco menos, pero porque me dedico, hago muchas cosas también. Voy al gimnasio, todas esas cosas ahí. Ajá. Y ahí no me da tanto el tiempo de quedarme, pero si me gusta. Y cuando voy, trata de aprovecharlo. Está bueno. Está bueno, porque a mí me gusta escuchar a los Juegos cuando se empiezan. Porque yo te dicen aposta, no es sin vuelta, ¿entendemos? Sí, tal cual. O sea, me gusta o no me gusta, me dedico o no me dedico. O sí, Marco, corta la bocha, sí. Sí, un día, eso estábamos conversando ayer en el grupo con ellos, de que más allá del deporte, del básquet, que ellos tienen que valorar. Y hay el tiempo invertido, el compañerismo que está habiendo en el grupo. Fue muy emotivo lo que se vivió en la final con el otro equipo, con nuestro compañero del otro equipo, con el Club Libertad. La verdad que fue muy lindo. Sí, jugamos la final con ellos. Bueno, ellos resultaron vencedores, pero fue un muy lindo espectáculo. ¿Parejo parejo? Muy parejo, al principio era una cosa impresionante, muy parejo. Por ahí sí, bueno, si hablamos de cuestiones por ahí, más de lo que es el básquet, la competencia, sí. Ellos tienen por ahí un grupito más parejo. Nosotros tenemos chicos de distinta edad, que fuimos armando un grupo más homogéneo. Ellos estuvieron más compactos en el momento de competir. Exactamente. Y tenían un poquito más de experiencia porque competían afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y un poquito más. Y bueno, uno pierde el otro gana, es así. Sí, pero muy lindo, la verdad, que partidazo. Participa, ¿no, Marco? Y estaba lleno de gente, Mario, en el microestadio. Se vivió una fiesta tremendo. Las hinchadas, la gente, la energía. Parecía un partido, pero para mí fue un mejor partido de primera que se juega en la asociativa. La verdad que se vivió algo muy lindo que te ponía la piel de gallina. Ver tanta gente, tantos chicos apoyando y gritando, alentando a los distintos jugadores. Marco, ¿faltó poquito? ¿Faltó poquito para ir con libertad y mano a mano? ¿Faltó poquito? ¿Para vos qué faltó? A ver, los jugadores siempre te dicen qué faltó. Por el entrenador de afuera ve una cosa y los jugadores adentro ve otra cosa. ¿Qué faltó? La verdad, verdad, faltó entrenar más. Más estado físico nos quedamos en eso nomás, pero... O sea, venían palo a palo, como quien dice, en la carrera de moto. Palo a palo y allá en la curva el motor pinchó un poquito en los motores. Le faltaba, ¿cómo se dice? El combustión. Sí, sí. Sí, capaz que creo que yo con un poco más de entrenamiento, con el equipo que tenga más estado físico, se van a lograr mucho mejor el resultado. Porque el partido pasado habíamos perdido por nueve puntos, que no era nada y... Bueno, ahora se nos ponen un poquito más, pero... Pero estuvo ahí nomás. No es mucho, digamos. La diferencia. Fue ahí ajustado. Y bueno, la gente sigue mandando saludos, ¿eh? Sofie Díaz dice feliz día, profe. Que lo pase lindo, qué grande. La gente saludando siempre. El amigo Lucho Torre también ahí. Olguita Chefer, Olga querida, que lo pase de día. Dice, Olguita, un gran cariño para vos y toda la familia ahí que siempre me invitan. Mi amigo Tripita todos los domingos el asado que voy cada tanto. No quiero decir nada porque falto mucho. Muy poquito voy, pero le mando un gran cariño y le agradezco siempre porque es una familia que siempre... Me abrieron las puertas y siempre me están invitando un asadito los domingos que yo tengo lejos mi familia. Esto es todo un tema, ¿no? Un gran cariño para la familia Chefer Riquel ahí. A Tripita, a Olga, a toda la familia. Un gran cariño ahí en el barrio Sarmiento, ¿eh? Dieguito, algo más para decir. Nos estamos despidiendo con ustedes porque tenemos más invitados. Tenemos que seguir charlando. Y bueno, hoy el Día Periodista tenemos que... Nos vamos a hacer muy largo. No, tranqui. Hay que disfrutar la casa hoy por ser viernes también. No, sí contarte que ahora el domingo están jugando, jugamos, nos toca jugar contra Esportivo A o B, ¿no te acordás? Me voy a decir contra el A o no. Contra el A, sí, Esportivo A. Nos toca jugar la primera, ahora este domingo, a las 20 horas. Así que invitamos a toda la gente que vaya a disfrutar de una linda jornada de básquet de primera, donde los mismos chicos que juegan el U19 son nuestro equipo de primera, digamos. Los mismos chicos que de las inferiores son los que juegan en primera. Y estamos viendo cuándo se larga ya la semi y la final del básquet femenino. Estaba pactado para el 15 de este mes, pero como el 16 el Día del Padre y demás, estamos queriendo ver si se hace después el 16 la semi y la final de lo que es el básquet femenino. Donde, bueno, clasificó primero un equipo de esas peñas. Segundo, estamos nosotros, clasificamos nosotros, donde se jugaron todos los partidos. Tercero clasificó Libertad y cuarto clasificó Tatucitos, son los cuatro clasificados. Y se va a jugar playoff, donde el primer partido, la primer semifinal va a ser el equipo de esas peñas. Contra Tatucitos y la otra semi también nosotros con Libertad. Y los ganadores de esos jugarían la final. Así que ahí estamos a full preparándonos con las chicas, metiéndole pata. Y bueno, déjame mandarle saludos a ellos, a todos los chicos, a todos los chicos del equipo, de la categoría U19, que van a estar jugando este domingo. A las chicas, a las familiarias, a toda la gente que siempre, como la profe Vivi, que siempre nos apoya y nos tira mucha buena onda, buena energía. Y siempre están ahí para nosotros y me ayudan a mí, gente grande, también a contener a ellos, que en sí los protagonistas son los jugadores. Ahí dice Marcelo Ruiz, dice, aguante sinergia. Y el profe Diego, estamos para apoyar al deporte y al básquet desde nuestro local de comida, Génesis. Un gran cariño para la gente de Génesis también. Marcelo Ruiz. Sí, también es una que viene comida que siempre nos ayuda, nos provee el local para, por ejemplo, hacer venta de hamburguesa con las chicas, con los chicos. Siempre nos está apoyando también Comida Génesis para difundir el deporte y para hacer beneficio. Diego, gracias por venir, Marquito, a seguir entrenando. Gracias por la invitación. Y bueno, cuando se pueda correr la moto también, que me encanta. Yo la acelero por ahí. Por ahí ando, me voy a la ruta, acelerado, porque si no se me enoja. Me voy a los caminos vecinales, agarro la tornava y le doy los caminos vecinales a la siesta. Le acelero un poquito, porque si no acá en el centro no puedo, ¿viste? Porque no se puede andar acelerado en el centro, ¿no, Marco? No, sí, no, vale, sí, sí. Hay que cuidarse. Hay lugar. Entonces agarro los caminos vecinales o me voy hasta el 20. Agarro acá, me pongo el casco y me voy hasta el 20. Y me voy y me siento allá al 20 y me relajo un rato. Me encuentro conmigo mismo. Y después me vuelvo tranquilo. Ya lo aceleré, ¿viste? Y me dicen que no, que no tengo que andar en moto. A veces está parado la moto como 20 días. Pero bueno. A mí me encanta la moto, ¿viste? Que te gusta, hay que dar ese gusto. Exactamente. Siempre tomando también su cuidado y su recado. Obvio, obvio. Por eso te digo que... Es lindo disfrutar. Cuando lo quiero acelerar, me voy camino vecinales o me voy a la ruta. Y si yo años anteriores, ahora hace rato no, pero años anteriores agarraba la moto y me iba al pueblo de mis viejos, agarraba la moto y me iba a la moto a ver a mis viejos, me iba a Las Palmas, agarraba... ¿Cuánto quedaba acá? Y 300 kilómetros. Colonia Unida, Garcita, salía en San Martín y en San Martín ya tenés 100 kilómetros, Las Palmas. Sí, no, está bien. Yo me había ido hace poco...